Hola que tal amigos y seguidores de su programa Recorrido Paranormal, muy buenas noches, mi nombre es Beto Cabrera y a nombre de mi compañero y amigo Cristian Navarro iniciaremos la investigación de esta noche en un camposanto muy muy interesante ubicado en la delegación de Bocas aquí en el municipio de San Luis Potosí, la verdad estamos aproximadamente 50 minutos de la capital potosina, estamos en un sitio muy muy desolado, un sitio al cual ya vinimos a a escautear y hacer un pequeño recorrido de día y nos encontramos con algo muy peculiar y misterioso que ahorita ingresando les voy a platicar, en serio que vale mucho la pena este cementerio comentarles que es el primer cementerio de esta delegación y nos han platicado que gente que ha pasado a altas horas de la noche por este camino que está frente a mí, es una carretera, se han percatado de seres que se han dejado ver en las instalaciones de este camposanto tan interesante. Bueno, algo que les queremos platicar que aconteció el pasado domingo, íbamos ingresando en verano conocíamos el camposanto como tal y en el momento que el profe se adelanta un poco a las tumbas que están frente a mí, yo alcancé a ver un pequeño bulto que corrió de color azul, es ahí donde pues me sorprendo porque pensé que andaba un animal adentro, le comento eso al profe y nos acercamos rápidamente a ver qué era lo que se había notado y nos encontramos con la sorpresa que ese bulto, que obviamente yo de lejos lo vi como, güey, se me hizo hacer como pisadas o algo, ese bulto nos llevó directamente a la zona de niños y como les comento nosotros ni siquiera sabíamos que, que ahí era de los pequeños. Si tengo que saber, es que extraño ahorita que estaba, que estaba con Paquito Barrón, que la luz se bajó. Espérame, hay que aprovechar que, ahí está la luz otra vez, ¿no? Ahí se ve, güey. ¿Si la ven? No, no, no le pongan la lámpara para que la transmisión la ven. Es que la transmisión no se alcanza a ver, espérame. La transmisión no se ve, güey. Ahí se ve perfectamente, pero aquí en la transmisión no. No se ve, cabrón. A ver, pero no tendrá que ver con las... A ver, es que está raro, güey. Se desaparece. A ver, baja las lámparas, güey. Aquí de hecho ya no se ve, güey. No, mira, de aquí sí se ve. No sé, se cansa de distinguir, güey. ¿Aquí donde estoy yo? Ajá. ¿Lo ves? Ahí está, ahí se ve, ahí se ve. Uy, güey. ¿Qué hablo, güey? Habló alguien, no se haya metido alguien, güey. No se haya metido alguien. Es que se escuchó una voz de hombres, güey. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí escucharon, güey? Sí, cabrón. ¿Qué hablaron, güey? Hablaron hombres, güey. ¿Se vieron como dos voces? Sí. Pero como eco, güey. No, yo escuché algo como si fueran... No, o sea, las voces, pero como si fueran como eco, güey. Buenas noches. Es... Escuchó... No, 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 es que es la luz Bájenla, bájenla Bájenla, aquí Aquí en la Ahí está la luz que les digo, miren Se prende y se apaga ¿Está parpadeando? Sí, se prende Y se apaga Mami, no mami Dice una chava que se Alcanzó a ver alguien enfrente Enfrente de nosotros Ve, ve, ve Espera, espera Ahí se ve la luz No, pero no es una lámpara Aquí está muy Lleno de maleza, güey El problema es que está la guarda muy baja Sí, güey, se puede imunicar Es que sí, te lo juro, o sea No, como que se hubieran Aventado la lámpara y la escondieron, güey No, profe Hoy Como si hubieran corrido, güey ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No, güey No, güey Pero es que sí, como que me entran Como una lámpara, güey Así como si te lo hubieran levantado, güey La escondieron como que para caminar, güey Ahí que es un hoyo, güey Sí Sí, está la fosa ¿Qué? Como una fosita, güey Es que tenía que cuidar porque está lleno de De maleza, güey Oye, güey, es cierto Dice la gente que agarramos piedras Sí, cierto No voy a hacer Le digo que la de malas Que se haya metido alguien, güey ¿Qué es esto? Digo, no le hayo sentido a este cementerio, güey Es que no No tiene como un camino para seguir, güey Así que la ventana se ve en rostro Se ve un rostro, güey Oye, aquí se alcanza a ver uno Mira Mira la transmisión, güey ¿Sí lo ves? Acá, güey ¿Sí lo ves, güey? Sí Y arriba otro Como de un niño, güey Sí, sí, sí ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí Allá arriba Sí Ya se ve Es que aquí como que sí Es la zona de los niños Y mira como están las cruces ya Ya este Muy maltratadas, güey Ya destruidas A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Niño ¿Quieres jugar? Niño Hazme saber que estás aquí ¿Qué, qué, qué? ¿Eso qué retumba qué es, güey? No, no es nada bueno Porque Escucha que retomado, güey Mucha energía muy fuerte Un lamento, güey Sí Acá atrás Sí Vamos a seguir reclamando En ese material Acá atrás Oye ¿Qué ocurre? No sé, no sé, no sé Sí, sí Como que corrieron Más bien, güey Como que estaban viéndonos Y Sí, fue por este Por este mezquite, güey A ver, acércate a nosotros ¿Tienes miedo? Ven, acércate Mucha energía muy fuerte Mucha energía muy fuerte Mucha energía muy fuerte A ver, acércate Tranquil Si estás aquí, acércate Como que no sé si estuviera arrastrando ¿Y aquí se siente más fresco? Ven, acércate Escucho una cargadita, güey Está burlando Niño No es el niño Pues que se deje ver Ya vemos qué es Acércate Acércate Mira esa tumba antigua Es que Es que De hecho estamos Entre las tumbas De los pequeñitos Hay algunas que ya no Se logran Este Notar Porque están cubiertas Por maleza Solamente Sobresale la cruz Ya muy enterrada Pero vean Todo esto Son tumbas ¿Sí escuchaste, güey? Sí, güey Dos veces, güey No será afuera No, pero afuera ¿Por qué, güey? ¿Escuchaste otra vez, profe? Sí Oye, profecía Sómate, güey Sí, hay alguien ahí, güey Cuidado, güey Cuidado, profe No te vayan a balaciar o algo A ver, Paco Sí, sí Sí, ya llegaron aquí, güey Ay, güey ¿Te pararon? Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, están ahí ¿Vas a hacer el gume, güey? No, güey ¿Vas a hacer el gume? Mejor Tengan cuidado, güey Tengo que esperaros un poquito No sé por qué ojo está en palma De hecho, a esta altura es donde se veía A esta altura es donde se veía la luz La luz Sí, la luz ¿Qué fue, güey? Como un grito de niño ¿Qué fue, güey? Como un grito de niño Fue un grito, ¿verdad, güey? Un grito A la madre, güey No mames, no mames, no mames Aquí vi algo, güey No mames, vi algo aquí, güey Una pinche sombra, güey No, yo vi una cara, güey Aquí, 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 güey Sí, güey Sí, sí, sí En serio, así como que nos vio hacia abajo Aquí, profe, aquí, aquí, güey Aquí la vi, güey, así como si nos estuviera viendo nosotros, güey Uy, retumbó algo Ah, no mames Me tocaron Sí, güey Nos están rodeando Voy a dejar la transmisión para allá Ahí se alcanza a ver Es que ¿Quién eres? ¿Quién eres? Acércate, Carlos Carlos, acércate ¿Quién eres? A nombre de mi buen amigo Cristian Navarro Les mandamos un fuerte abrazo A toda esa gente que se conectó En esa transmisión totalmente en vivo La próxima semana tenemos también algo muy interesante Desde el municipio de Villa de Reyes Así es que no se despeguen De lo que estaremos haciendo próximamente Para todos los seguidores De Recorrido Paranormal No se olviden de seguirnos a través de Nuestra página De YouTube También con el mismo nombre De Recorrido Paranormal Y saben que de antemano Siempre, siempre Les mandamos Sí, sí No mames O sea, si estuvo No se olviden de seguirnos a través de la próxima semana No se olviden de seguirnos a través de la próxima semana Gracias.